Yo filmé una carta de confidencialidad que no podía hablar de ese asunto, pero me averigué con unos abogados y antes de abrir la boca, de esto si no puedo hablar y con mucha seguridad, yo allá adentro sufrí un delito. Y cuando es delito no hay carta de confidencialidad que valga. Entonces sí se puede contar abuso sexual. ¿Qué? Y fue alguien que yo estimo mucho, que lo conozco hace años, y no tengo reparo en decirlo, Pablo Montero. ¿Pablo Montero? Sí. Me abrió el cuartico de fumadora y de repente yo lo veo así. Tú siempre me has gustado, yo me estaba poniendo mi cigarro, me lo agarró, se me cayó en los senos, empezó a agarrarme los senos, me agarró por el brazo, me quería vestuquear a la fuerza. Yo pegaba delito, ¡sáquenme de aquí! ¿Y nunca hablaste con él cuando saliste? No, no, pero tiene muchas denuncias actualmente por abuso sexual. No, 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 no Gracias.